Estoy llamando a casa Pero estoy escuchando un ruidito en la línea Por eso estoy seguro que está acompañado Pero estoy escuchando un ruidito en la línea Por eso estoy seguro que está acompañado Porque hay un ruido en la línea Porque le tiende a la voz Porque hay un ruido en la línea Y ahora me voy para acá En cada pieza tengo un teléfono guardado Pa' poder atenderla cuando estoy ocupado En cada pieza tengo un teléfono guardado Pa' poder atenderla cuando estoy ocupado Pero estoy escuchando un ruidito en la línea Por eso estoy seguro que está acompañado Pero estoy escuchando un ruidito en la línea Por eso estoy seguro que está acompañado Porque hay un ruido en la línea Porque le tiende a la voz Porque hay un ruido en la línea Y ahora me voy para allá Gracias por ver el honor Gracias por ver el corazón Noticiasаров Y ahora me voy para allá Justo hay un ruido en el ruido en la línea Gracias.